en este vídeo te voy a mostrar una alternativa para que puedas traducir dentro de excel o bien desde una hoja de cálculo de google así que comencemos y bien pues si lo que buscas es traducir el contenido de las celdas dentro de una hoja de cálculo pues te voy a mostrar una alternativa para traducir el contenido ok y lo primero que vamos a hacer es entrar a tu navegador de internet aquí lo que vamos a hacer es entrar a la hoja de cálculo de google es decir si ya tienes iniciada tu cuenta de google y vamos a dar clic en estos cuadritos ok y dentro de todas estas herramientas tenemos una opción de google que es hojas de cálculo ok y recuerda que tienes que iniciar sesión de tu cuenta para que tú puedas ver todas estas herramientas ok una vez que llegues a esta parte vamos a crear una hoja en blanco ok para poder utilizar una fórmula y traducir el contenido ok ahora y acá en excel y yo tengo las palabras que quiero traducir lo único que voy a realizar es seleccionar todo este rango de celdas clic derecho copiar que nos pasamos a la hoja de cálculo y aquí lo vamos a pegar ok ahora la forma en que vamos a traducir es de la siguiente manera voy a colocar el signo igual voy a trazar la fórmula google translate listo aquí lo tenemos abrimos paréntesis y dentro de esta fórmula nos pide el texto que quiero traducir en este caso se encuentra en la celda b4 voy a colocar una coma y ahora perdón aquí voy a colocar punto y coma dice el idioma de origen en este caso las palabras están en inglés y entre paréntesis perdón entre comillas voy a poner voy a poner la palabra es que hace referencia al idioma en inglés separó con un punto y coma ok y ahora el idioma de destino entre comillas voy a poner la palabra en que hace referencia al idioma en español ponemos paréntesis damos un enter y de esta manera va a traducir el contenido lo único que voy a hacer ahora es seleccionar la celda voy a tomar este pequeño punto que se llama cruceta y lo voy a arrastrar hasta donde deseo traducir que listo estas que están vacías con valor lo voy a borrar y aquí lo voy a borrar ok si tú deseas traducir a un idioma diferente te voy a dejar esta pequeña tabla en donde trae el código para cada idioma en el que tú puedas traducir ok entonces de esta manera vas a traducir y únicamente nos vamos a llevar esta información a excel entonces ahora lo que voy a realizar es seleccionar este rango voy a en clic derecho copiamos y en excel lo voy a pegar pero damos un clic derecho y le voy a poner pegado especial y aquí le indicó como texto aceptamos y de esta manera ya pude traducir el contenido de las celdas a un idioma ok y bueno chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre de su amigo eric vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido con todos tus amigos lo más importante suscríbete a mi canal dando un clic en el logotipo y nos vemos hasta el próximo vídeo